Depresión permanente. Vamos, Danilo. La pelota que la tiene es Fantino. Fantino va con Pelichoni. En este momento va a jugar con... con el jugador Meglia. Ahí está Pelichoni, Spagliari, Spagliari. Se da vuelta Martín Meglia. Otra vez para Pelichoni. Va para tres, Meglia. Para dos, le toca la pelota. La pelota que recupera. La primera impresión, Danilo. Independientes juegan con una sola torra en juego. Con Bruno Mártiré. Bueno, la pelota que la tiene Reati. Ver Martírez. Martírez. Doble de Martírez. Primer doble. El que la lleva es Prono. Se va Prono. Martírez. Doble de Martírez. Ahí está Bruno Martírez. Parado. El rebote ahí, ¿eh? La pelota que la lleva Maine. Doble de Fantino. Va a tirar. No se animó Reati. Ravera. Ravera. Es muy buena la pelota. No le coge una falta. Ravera. Reati. Errático. Dos tiros. No pudo conseguir. Peñalosa, ¿eh? Me falta el rebote en ataque, Jorge. Carrizo. Carrizo. Va Fantino, perdón. Fantino, Fantino. Junto a Enzo le mandamos un cordial saludo. Enzo, un abrazo para Enzo. Perfecto. La pelota que la lleva es Quilalle. Ahí está Luciano. Va ahí para Martírez. Ahí está Martírez. Se da vuelta. La pelota para Peñalosa. Uh, bomba. Peñalosa. Imponente Peñalosa. Ahí está Martín Meglia. La pelota Perichoni. Va Panchito, Panchito, Panchito. Uh, qué bueno. Bueno, la pelota que la tiene ahora. Franquinto Montemaglio. Giraudo. Soy jaja. Franco. Un beso, Franco. ¿Qué pasa, Franco, desde Venado? Cuando vemos el doble de Fernando. ¿No? Bueno. La pelota que la tiene Ravera con Martírez. Ahí va Perono. Perono. La pelota con Reati para... ¡Uy! Triple. El peligro. Pelichoni. 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 Ahí está Fantino. Ahí está Espagiaris. Carrizo. Carrizo. Se da vuelta. El toro Carrizo. Ahí está Carrizo. Ahí está Panchito. Panchito arriba. Falta. El doble. Doble de. Doble de. Doble de Panchito. Pelichoni. Y la Falta. Partido durísimo. Se viene Panchito. Un lanzamiento adicional para Pelichoni. ¿Tenemos más todavía? Más. Bueno, bueno. Después lo lee. Ahora termina y lo lee. Ahí va Pelichoni. Simple. Simple. ¿Qué pasó ahí? Un doble que marró Ravera. Solito. ¡Guay! Me parece que es doble. Panchito Pelichoni. Martire. Muy bien hecha. Bien, Fernando. Habilitación de Reate para Fernando. Doble de Independiente. Un quesolo que está Panchito. Triple. No puede encontrar el aro, el base de Independiente. Bueno. Mayne. Recordemos que hace una semana que está con nosotros. Fantino. Fantino. Doble de Fantino. La pelota que recupera, Fossati. Se va Fossati. Ahí está Guido. Ravera. Ahí. ¡Otra! Fossati. Se arrimó gente ahora, Jorge. La pelota de Reate. Ahí está para Fossati. 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 ¡Otra vez! ¿Doble o doble? Doble. La pelota que se le da a Mayne. Con lujo, Mayne. Ahí está Mayne, el hombre de esperanza. Fantino. Pelichoni. Pelichoni. Espagiari. Ahí está. Martí. Fuerza de triple. Dos triples. Uno de Fantino y uno de García. Ahí está Prono. Reati. Colaneri. Bien Colaneri. Doble de Colaneri. Haciendo valer su altura. Independiente. Valiéndose de la altura. Y la potencia de Reati. Reati. Y ahora triple de Reati. Lo gustaba buscando Reati. Y no podía conseguir convertir. Ahora la tiene Mayne. 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 Se da vuelta Mayne. El hombre de esperanza. Fantino. Pelichoni. Va Pelichoni. Va Francisco. Va Panchito. Arriba. Doble. Doble. Le cobra la falta de Reati. Doble Pelichoni. Doble Pelichoni. Se cayó. Es falta Danilo. Es falta. Se va. Se va Cataldi. Cataldi la falta. El que recibió la falta. El que se tiene que ir es Reati me parece. A ver a ver a ver. No mostró la tabletita. A ver. Cinco faltas para mí. Ahí está Fantino. Ahí está Pelichoni. El doble que recoge Cataldi. Que mal hecho el equilibrio de Independiente. Que no solo Cataldi. Y convirtió. Con la Neri. Recogió la Neri. Y especialmente tratar de amalgamar los jugadores de buen nivel que tienen. Simple de Perono. Número 11. Simple de Perono. Ahí está Mayne. La pelota que la tiene Reati. Se va a terminar. La pelota que la tiene Martí. Último segundo. Míralo. Ya se terminó. Final. Final. De. Del partido.